Quiero decirte que algo nuevo está pasando en mi vida Te conocí, debo admitir que de ti todo me inspira No quiero amar, porque yo sé que mis palabras me delatan Y notarás que tú me gustas, que pena eso me mata Cuando me miras así, esos tus ojos y tu boca me enloquecen Y yo sería el hombre de tu vida Con mis caricias todo en ti lo curaría Corazón, cuando me miras así Debo decir que tu mirada me anestesia Nada me duele cada instante, yo disfruto de tu amor Entre tus brazos tan hermosos que me llenan de calor Y si supieras cuánto me gusta chiquitita No quiero hablar, porque yo sé que mis palabras me delatan Y notarás que tú me gustas, que pena eso me mata Cuando me miras así, quiero decirte que quiero estar a tu lado Cada mañana tu café no faltaría Y serenatas todo el tiempo te daría Si tú me aceptas a mí, quiero decirte que veo hermoso mi futuro Y te prometo desde ahora, serte fiel en el amor Y en las mañanas despertar junto los dos Cuánto me gustas, cuánto me gustas mi amor